¡Gol! 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 ¡Lo lo 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 lo... ...lo vi una matías mancilla que estaba recontra adelantado... ...y con todo en suspenso como en las películas que le gustan a Zapag... ...con todo el suspenso la pelota entró bien tranquila y mansa por el arco... El equipo de Morón, un tremendo golazo del hombre de gimnasia, gimnasia ahora dice que le está ganando dos gimnasia, dos, Morón, cero, el autor del Górez Suárez, tremendo golazo del lobo sujeño, y ahora, ahora ganamos. Bueno, así arrancamos con esto que es la persona más allá del jugador en el capítulo número 3. Hoy tenemos la presencia nuevamente de un jugador de gimnasia, esgrima anteriormente lo tuvimos a Gonzalo Gómez y a Martín Pérez Guedes. En la ocasión recibimos y por primera vez en vivo a Facundo Suárez. Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tato, buenas noches, gracias por la invitación, así que bueno, acá estamos para responder. ¿Venís preparado para sorpresas? ¿Sabés un poco de qué se trata? No lo vi, pero bueno, de vos se puede, claro, cualquier cosa. Bueno, recién vimos un poco de la presentación, ¿qué te pareció? Muy buena, muy buena, la verdad que es bueno lo que hacen acá, así que nada, esperemos que sigan así. Bueno, nacido en Charata, ¿no? Charata, en Sazpeña, nací en Sazpeña y bueno, ahí ya me fui para... ¿Usted es nacido en el interior del interior? En el interior del Chaco, sí. Bueno, vamos a recorrer todo lo que fue desde sus inicios, ¿el barrio? ¿O fue cambiando? Arranqué en el barrio Juventud, que se llama, estuvimos ahí en la casa de mi abuela y después ya nos fuimos más cerca del centro, que es donde todavía seguimos viviendo. Ahí, vamos a recorrer lo que es la vida desde Changuito, se dice acá en Jujuy, hasta los pasos que tuvo, tuviste pasos casi por todas las divisiones de fútbol argentino, como ser Feral A, Feral B, Feral C. Sí, 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 sí. ¿Le falta solamente la elite de fútbol? Sí, sí, la de M3 sería también, pero me faltaría estar en primera y ya viví que pasaría por todas las cantidades del fútbol argentino. Una rica historia tiene Facundo Suárez, esto es La Persona Más Allá del Juegador, estamos por Indiscutivos TV Nuestra Casa, un saludo muy grande a Aníbal Cáceres, que siempre está predispuesto para hacer este tipo de entrevistas. Al amigo Bruno Benítez, el popular loco, que ya está, lo veo ahí desforchando algo, pero es temprano, todavía es temprano. Bueno, si recién te prendés, estamos con Facundo Suárez, esto es La Persona Más Allá del Juegador. Ahora, una pequeña tanda y ya empezamos a conocer a La Persona Detrás del Juegador. Chuteando, el programa de La Liga Jujeña, todos los martes, 21 horas, por Indiscutidos TV. Carnicería La Estancia de Mel, los mejores cortes. Carnicería La Estancia de Mel, carnes de novillo, embutidos, pollos. Carnicería La Estancia de Mel, Avenida Almirante Brown, 949. Piembrería Gran Monarca, fábrica de sándwich, solo calidad y buen gusto. Encontrarnos en Alvear 934, Centro. En Avenida Bolivia, 2319, Los Huaycos. Y en Avenida Almirante Brown, 290, San Pedrito. La dignidad en el trabajo es un derecho humano que no se negocia. Centro de Empleados de Comercio, San Salvador de Jujuy. Sándwichería Luisinho, ya nos conocéis. La mejor calidad, los precios más bajos. Sándwichería Luisinho. Estamos en Avenida Almirante Brown, esquina Hipólito Yrigoyen. Avenida Almirante Brown, esquina Malvinas. Y en Ruta 9, Alto Comedero. Fiambrería El Gringuito. Fiambris, lácteos y comestibles en general. La mejor calidad, los precios más bajos. Ventas por mayor y menor. Recibimos todas las tarjetas. Alimentar, de débito y de crédito. Fiambrería El Gringuito. Tu mejor opción. Dorrego 13. Bueno, con la propaganda de Chuteando el programa de la Liga, porque es lo que tenemos, es el programa que promocionamos siempre todos los martes a las 21. ¿Ha visto Chuteando, no, Facundo? Sí, sí. O sea, usted se ha animado a algunos desafíos, ¿no? Ayer se ha animado. Ayer hicimos uno y... Antes de que se vaya a la provincia, seguramente vamos a hacer algún que otro desafío. No sé si hay algunos saludos, querido Aníbal, antes de que empecemos a recorrer la vida de Facundo Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Facundo. Gracias por venir al estudio, a la casa de Indiscutidos TV. La verdad que siempre le rompemos los esquemas, ¿no, Facundo? Siempre predispuesto. Ya lo hicimos en la calle, ahora en una casa. ¿Dónde va a ser la próxima entrevista de la pregunta, no? Julianita Juárez Medina dice, ya sabés que en el Tala tenemos estudio. Dice Fabricio Junior León, ahí etiqueta a otro amigo, de Indiscutidos TV. El primer saludo que tenemos, pero bueno, ya iremos leyendo de a poco aquellos que se van sumando a la transmisión. Bueno, arrancamos. Facundo Ezequiel Suárez. Para los amigos. Maravilla. Maravilla. Por ahí la música de... ¿Qué te interés petizo o por...? No, 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 no. Ah, porque como en los últimos tiempos los vimos ahí tirando unos pasos en algún que otro video, pensé que era por eso. No, 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 no. Solamente porque una vez jugando la liga ya un periodista me puso el pie de maravilla y porque era chico tenía 15 años. Y bueno, quedó así y ya mis amigos empezaron a escoger con eso y bueno, hasta el día de hoy la siguiente. Bueno, es nacido en Charata, ¿no es cierto? ¿Cómo es la ciudad? Porque algunos decían pueblo, pero ya no es pueblo. Ahora creció un poco. De paso vemos un poco ahí en imágenes lo que es la ciudad de Charata. Sí, sí, la verdad que creció muchísimo. Creo que ya somos más de 100 mil habitantes. La verdad que es hermoso, tranquilo. Extraña volver ahí. Mucho recuerdo, así que nada, pero es lindo. ¿Es un lugar en el mundo? Sí, 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 no lo cambio por nada. Tengo mi familia, tengo amigos, tengo todo ahí y bueno. ¿Qué dice desde la panorámica que vamos a ver la canchita que va usted o no te iba a la casa? Esa es en la entrada, es la entrada principal y no está más adentro donde va a la terminal. Nada. Es un amigo. Así que nada, no recuerdo. Seguramente va a volver. Sí, lo voy a ver. ¿Cómo fue el barrio? ¿Cómo fue el espacio? Bien, bien. Era, como te conté, era mi barrio primero. Jugabamos con mis amigas ahí hasta que vamos. Ya nos llevamos. Y bueno, seguíamos. Con los mismos amigos, los mismos amigos que tenía antes. Y nada, no estábamos frente de casa que había equipos estampados. Y jugábamos ahí a cualquier cosa. Tengo entendido que a los cinco años, ¿qué no ustedes lo llevaron a jugar? Sí, sí. ¿Qué pasó en esos cinco años? Eh, me agarraba del palo. No quería entrar. No entendía mucho, entonces me agarraba del palo y no quería entrar a jugar. O sea, mientras todos los canguitos estaban ahí jugando, ¿ustedes estaban agarrados desde el arco? Sí, 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 no quería entrar, no quería entrar, me llevaban y bueno, me pegaba el palo y todo el chico un poco antes. Nada, no fue a salir ahí. Ahí, eh, y comenzó en Charatayun. Charatayun, sí, sí. Y obviamente, sí, bueno, de cerca, estaría para mi esposa, grababa el chico y bueno, puedo decir que ya fuera el fútbol y ya estoy acá. Eh, luego pasó con el correr de los años, cuando vencís un poquito más delante, a un equipo que es libertad, ¿no es eso? Sí, sí, jugué también ahí. ¿Pero por qué fue a libertad? Eh, no, no fui a jugar solamente. A mí me dijeron que la mamá le dijo, no, punto, acá juega en ese club, porque el abuelo te va a comprar los mejores botines. Mi abuelo, mi abuelo sí es de ese club, de mi padre y mi mamá, así que, nada, siempre me jodió cuando voy. Me he hecho de ahí, que tenía que jugar ahí. Pero cuando arranqué a jugar, digamos, primera ahí en la liga esa, jugué ahí. Yo creo que tenía 14 años. ¿En lo que es la liga? En lo que es chaqueño, sí, 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 así que bueno, creo que tenía 14 años y ya estaba jugando. ¿Pegaron los botines del abuelo? No, no. ¿No? Ah, entonces se debe estar repintiendo, porque ahora los botines están un poquito saladito y se va a tener que comer o no? Sí, no, no creo que estar ahí, no va a estar tranquilo, que está muy bien así. Y me comentabas, llegaste a Juventud, luego pasaste a Clítico. Al Clítico Charato también. Ahí donde te gustaste, en la liga y también jugaste, ¿qué era el centro? En Juventud unida. Fue el primer torneo que fue Federal C. Era, sí, un torneo original. Estaba en el 2012, ¿no? 2012. A ver, creo que tenemos ahí un video que estuvimos buscando ahí en la biblioteca. Pero, ¿cuántos años tenías ahí? No llegaba a los 17, no llegaba a los 17. Y jugar un tipo de esos torneos son realmente duros, ¿no? Sí, sí, más en la zona esa donde estoy yo, eran medio picantes y había que, bueno, yo ya era chico y no me importaba nada, quería jugar. Y, bueno, creo que me vino bien ese partido picante para hoy estar acá y... Esa es libertad. Libertad. Engancha de Sazpeña. ¿Él sería el torneo de interior o...? Sí, ese es el torneo de interior. Sí, ese es el torneo de interior, ¿no? Ese es el... Ese es usted. Andy se lo gola ahí. Haciendo los goles como... No sé, pero entró al arco y usted lo festejó. Parece que fue ayer, mirá. Increíble. ¿Siempre la número 9? Jueaba con la 7 antes también. Porque pedía jugar con ese número y bueno. Pero bien. Bien, bien. Bien la... Por lo menos vemos bien la cancha porque vimos algunas fotos donde había... Era el campo de juego realmente duro, ¿no? Uf. A veces la tierra a morir. Y ahí cuando... Ahí se raspaba bien. Tengo todo marcado acá todavía de la cancha esa. O sea, que usted sabe lo que es jugar de potrero y llegar a canchas como el otro día. Le tocó jugar en el bicentenario de San Juan. El 23 de agosto. El marino del norte. Sí, sí, sí. Ha pasado por... De jugar en esas canchas a jugar en cancha de tunera. Le tocó en el Estadio Nicola Plata. En Mendoza. En la cancha de año también. Y la verdad que... Que salir de esas canchas así en un Estadio grande es lindo. Así es. Después de Juventud Unida, ¿se fue a...? Atlético, Charata. Atlético. Sí. Ahí también... Feral... También el Feral C ya era. Sí, sí, sí. Así que bueno. Ahí me fue bien también. Hice... Siete goles. No sé. Cinco partidos por ahí. Y perdimos la... La semi o la final por el ascenso anterior. Pero antes también, cuando era chico, me fui de refuerzo a... A Rafael. A Juventud Unida de Salta también. Sí. Me llevaban siempre. En esos torneos... De que... Claro, que se hacían en el infantil. Me llevaban así. Se dio para... Aprender más cosas. Luego de eso, ¿se fue a Unión? Estuve en Unión. Sí, sí, sí. ¿Cuánto estuvo ahí en Unión? 2015... 2016 creo que era. Y ahí no... Estuvo un shock, un corto circuito con... Ramón Centurión. Ah, bien. Lo mandó al frente ahí. Eh... Un conocido jugador de... De las épocas pasadas. Así que bueno. Estuve un... Me encuentro ahí. Y me ayudó mal. Y me decidió y... Volver, aunque no querían... No me querían dejar venir. Querían que me quede... Pero usted, ¿cuánto estuvo? Ya estaba jugando. Sí, sí, sí. Y bueno, no... Yo no quería seguir. Y la gente de Unión me pedía que me quede, que no me vaya, que me quede. Y yo le explicaba que si no iba a jugar, pues no me servía, digasme. Claro, usted tenía un objetivo, claro. Sí, sí, sí. Así que bueno. Pasó eso y nada. Luego de eso, vuelve a... Vuelvo a Cuentú. Y después de eso, me voy a Forever. Sí. Pero ahí en Cuentú Unida hizo... O treinta y seis goles, creo. En cincuenta y uno, sí. Ahí donde le pusieron Maravillos ya venía con... No, en el dos mil once me pusieron Maravillos. Ah, bien. Así que bueno, ahí me fue bien también. Así que... Federal B. Federal B, ya. Federal B. Sí, sí, sí. Y luego ya daba un saltito más. Al Federal A, al Chaco Forever. Pero no pude jugar por una... Sí, bueno. Ya vamos a hablar de eso. Pero antes tenemos a un amigo suyo que quiso estar presente acá contando una anécdota de esos viejos tiempos. A ver, presentamos al video número uno. Porque hay varias sorpresas. Sí. Estuvimos trabajando mucho. Vos tenés que ser en FBI o algo de eso. Dimentigás todo. Pero, a ver, tenemos el primer video y a ver quién es y qué es lo que cuenta. Bueno, a ver, lo vemos. Hola, Tato. ¿Cómo estás? Y bueno, te habrá Chicho uno de los mejores amigos de Facundo. Así que... Nada, ya me río porque se me viene tanta anécdota a la cabeza que... Bueno, algunas son incontables. Pero... Tengo varias. Una que me puedo llegar a acordar ahora. Me acuerdo en 2011 cuando jugábamos el torneo de apertura a la final. Salimos campeón. Fuimos a la caravana. Andábamos en la caravana, me acuerdo. Facundo había salido goleador. Entonces entramos a una heladería ahí de un hincha del club. Le llevamos cerveza, Fernelo que había en la heladera, le llevamos todo. Y después, en una plaza ahí en el centro, en el Paseo del Sol, hay una fuente. Una fuente llena de agua. Y nos tiramos todo. Y en eso estaba la madre de él. Que cuente cómo terminó esa historia. Y de bonus track, si quiere contar la historia de... La historia de cuando nos corrieron de la cancha de Fútbol 5, ahí en la COPE, que el dueño nos soltó a los perros. Que cuente cómo siguió la historia. Así que nada, te mando un abrazo. Un abrazo para Facundo. Él sabe lo orgulloso que estoy de él. Lo mucho que lo banco y que siempre le deseo lo mejor. Ojalá puedan ascender con gimnasio. Ojalá que les pueda seguir dando alegría. Y bueno, mientras no se cruce con nosotros, que siga siendo vale. Un abrazo. Bien. ¿A quién teníamos ahí? A Franco Chávez, Chicho. Uno de mis mejores amigos de la infancia. Desde chiquito que estábamos juntos, vivíamos a tres cuadras de cada uno y siempre nos juntábamos. Para cualquier cosa que se nos ocurría, siempre estábamos juntos. ¿Y el compinche? Sí, sí, sí. Siempre, siempre, siempre presente, siempre en toda. Un hermano para mí, así que bueno. Está viendo ahí y le mando un saludo grande. Ay, ¿cuál es? Contamos todas las anécdotas. ¿Qué pasó en la primera? Bueno, en la primera llegábamos a la fuente que está en una plaza principal de Charata. Sí. Y nos tiramos adentro, estaba con agua todo y nos tiramos con él y nada, mi mamá justo estaba ahí. Y cuando vio que nos metimos, me pegó un gritazo terrible. ¡Facundo en la ropa nueva! No, no, Facundo salí ahí, que tiene electricidad, te vas a electrocutar, no sé qué, adelante de todo. No mejoraba más, salimos campeón y nada. Pero bueno, después, la otra, éramos chicos también y saltábamos un portón para entrar a jugar entre nosotros nomás, jugó el 5 y bueno, estábamos jugando y en eso se escucha, ¿qué hacen acá? ¿qué hacen acá? Y soltó a los perros el dueño de ahí y nada, nos llegamos corriendo hasta el portón y le decíamos, Coco le decían al señor que cuidaba ahí. Sí. Y le decíamos, como casi llorando, no, Coco no, por favor, no, Coco. ¿Le suplicamos? Sí, 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 agarró los perros y no. ¿Qué, ya había, tenía antecedentes los perros? No recuerdo, pero eran malos y éramos chicos y con esos chicos le tenían miedo a los perros, así que tenían la realidad y bueno, le decíamos, no, Coco por favor, no, Coco no, y hasta que se atiró de nosotros y nos dejó ir. Así que, nada, lindo, lindo recuerdo que quedan ahí. ¿Ya le perdió el miedo a los perros, no? Sí, 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 mi hermano es el que le tiene miedo. Ah, porque acá hay de grande ahí alguien que todavía se cruza, no a la cuadra de frente, sino al barrio de frente. No, no, mi hermano, mi hermano le tiene miedo a los perros, a cualquier tipo de perro, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Bueno, así terminamos con el primer bloque de esto que es la persona más allá del jugador, una pequeña tanda y volvemos con Facundo. Chuteando, el programa de la Liga Jujeña, todos los martes, 21 horas, por Indiscutidos TV. Carnicería La Estancia de Mel, los mejores cortes. Carnicería La Estancia de Mel, carnes de novillo, embutidos, pollos. Carnicería La Estancia de Mel, Avenida Almirante Brown, 949. Piembrería Gran Monarca, fábrica de sándwiches, solo calidad y buen gusto. Encontrarnos en Alvear 934, Centro, en Avenida Bolivia, 2319, Los Huaycos, y en Avenida Almirante Brown, 290, San Pedrito. La dignidad en el trabajo es un derecho humano que no se negocia. Centro de Empleados de Comercio, San Salvador de Jujuy. Sándwichería Luisinho, ya nos conoces, la mejor calidad, los precios más bajos. Sándwichería Luisinho, estamos en Avenida Almirante Brown, esquina Hipólito Yrigoyen. Avenida Almirante Brown, esquina Malvinas, y en Ruta 9, Alto Comedero. Fiambrería El Gringuito, fiambres, lácteos y comestibles en general. La mejor calidad, los precios más bajos, ventas por mayor y menor. Recibimos todas las tarjetas. Alimentar, de débito y de crédito. Fiambrería El Gringuito, tu mejor opción. Dorrego 13. Bueno, volvemos con esto que es el tercer bloque de la persona más allá del jugador. ¿Lo está disfrutando? Sí, sí, sí. Ya empiezan a llegar mensajes de... Sí, de amigos que están ahí viendo y nada, que les mande saludos a toda la banda que siempre está presente. Así que nada, saludos para todos. ¿Tiene algún nombre la banda? La banda Mesa Chica. Ah, pa. No quiero preguntar porque estamos en una mesa chica. No, 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 porque somos pocos. Somos pocos, por eso. ¿Los magios? Ah, no, los magios eran. Así que nada, nada, solamente por eso. Sí, a ver. ¿Tenemos algunos mensajes, algunos saludos que va llegando, querido Aníbal? Facundo Hernán Flores. Hola Facu, mucha suerte para el sábado crack. Dice, tiene que entrar todas y no perdonar ninguna. Aguante gimnasia Facu Flores. Después, acá tenemos Coquito Galarza, dice, grande goleador, un abrazo. Grande Coquito, saludo. Saludo a Facu también, un mensaje. Y este saludo era para nosotros. Juan Gutiérrez, baja la música. Gracias, escucha la entrevista. Bien, atento. Ya está, ya hemos bajado. Ya está solucionado. Y si la gente quiere escribir a través de YouTube o Facebook, así leemos al aire. Pero en este nuevo bloque vamos a repasar lo que fue ya, sus inicios en los torneos afistas, si se quiere decir. Pero antes tenemos, arrancamos con un video. Bueno, vamos. ¿Qué te va a hacer recordar mucho? ¿Te parece si lo vemos? Dale, vamos. A ver, ¿a quién tenemos y qué es lo que cuenta? ¿Lo ponemos? Soy José Ló. A ver, ¿a quién tenemos? Y antes que nada quería comentarle cómo se inició en el fútbol. Bueno, yo al ser mayor que él, iba a entrenar primero, ¿no? Y así que, y él estaba entre que entrenaba o no, que empezaba o no. Y bueno, hasta que un par de veces fuimos ya preparados a entrenar. Y él al llegar, bueno, pasaban cosas que ahí se volvió a contar. Y después una anécdota tiene que ver más que nada con él. Fue en un torneo en San Jerónimo, Santa Fe. Se llamaba el Valesanito. No recuerdo si año 2005, 2006. Jugaban, creo que octavo o cuarto de final contra Newell. Él fue de refuerzo de un club vecino de acá, de Charata. Y bueno, fue a jugar ahí. Y resulta que en un momento del partido hay un tiro libre cerca de la mitad de cancha. A dos metros de la mitad de cancha. Y Newell tenía un técnico que era bastante gritón. Entonces, cuando está por patear Facundo, salta el técnico a gritar unas cosas que ahí seguramente le va a decir. Así que bueno, nada Facu, espero que sigan los éxitos tanto para vos como para el equipo. Y que puedan lograr el ansiado ascenso. Y nada, te mando un abrazo fuerte y nos estamos viendo pronto. ¿A quién teníamos ahí? A mi hermano. Mi hermano que tiene sus animales que yo. Y bueno, siempre estábamos juntos en todas las cosas. Así que nada. José. José, el mudo le dicen. ¿Por qué le dicen? Porque es tartamudo y bueno, mis amigos le pusieron así. Ah, el mudo. El mudo. El mudo es hincha de... Central. El River. Sí. El chico era de River y después... Acá tenemos una foto. No sé si lo podemos mostrar al tatuaje. No, es mentira igual eso. Ah, es mentira. No, es mentira, no, no tengo, no tengo. Y el otro es... ¿Quién es? Mirá, el chicho, mi amigo. Ah, el chicho. Sí. Le di a cara conocida. Hacemos pavada, hacemos pavada. ¿Por alguna travesura se debe haber hecho esto? Sí, bailando. Bailando. Bailando de una tumba de carnera y con apoyó el brazo se lo quebró. Así que, pero no, siempre juguíamos así. Boludeábamos y bueno. A ver qué fotos. Bueno, en el anterior bloque nos habíamos quedado de tu paso por Juventud Unida y hiciste 36 goles. Y de ahí se da... Podés pegar el salto al Feral A a un equipo como es Chaco Forever. Pero, ¿qué pasó antes de debutar en ese equipo? Recuerdo que, bueno, me llamaron y el 17 de diciembre fui a firmar el contrato. Y bueno, me volví para mi casa y tenía que presentarme el 4 de enero a la pretemporada. Llego en ese lapso de ese tiempo, entre el 17 y el 4, nos juntábamos siempre con mis amigos. Tenía otro conmigo también que estaba jugando afuera y bueno, hicimos un partidito de fútbol 5. Yo vi nada, qué sé yo. Y bueno, una jugada ahí que quiero impedir que patee. Y una rodilla se me queda plantada en el césped y el otro se me fue. Y me abrí como una campera más o menos. Sí. Y ahí al toque sentí que me rompí, que me... Que algo le había pasado. Sí, sí, porque no podía pararme, no podía pisar. Imagínate que tuve dos días en cama, un día sin bañarme. Antes de empezar la pretemporada. Antes, antes. Este fue el 28 de enero, de diciembre, perdón. Y bueno, nada. Me fui, me presenté y tuve que decir que me designé haciendo otra cosa. Y claro, no pude jugar. En el federal no pude jugar. Ahí iba a ser su primer contrato. O sea, lo tenía el contrato y nada, yo no pude jugar ningún partido. Cuando volví, juegué un partido en la local. Y nada, eran seis meses que había firmado por tres años, creo. Y bueno, llegó el mes seis. Y nada, me dijeron que me iba a tener en cuenta. Obviamente que era entendible porque fui lesionado. Y bueno, nada, un aprendizaje que no quedó para ahora. O sea, que ahora si lo invitamos a jugar con los changos ahí... ¿Y arquero? No, no, arquero. Arquero soy. Arquero. Trato de evitar que pase nuevamente eso. Así que nada, se queda de aprendizaje. Bueno, rescindís con Chaco y volvés a... A Juventud un día. Sí, a jugar para el federal B. Así que nada, me fue bien también. De ahí... Ahí vas a Atlético. También vuelvo a jugar el federal C. Que llegamos a la semi, creo. O final. O la final. No, la final. Y la perdimos... Pero, ¿jugás la primera y final? ¿Y la segunda? No, juego. El federal C juego. Las dos finales. Y después vamos para... Por la liga. Sí. Llegamos a la final y no la pude jugar. A la final de vuelta. Claro. Porque... Me llamó San Martín Formosa. Que arrancaba la pre-temporada. Y yo le había pedido que me... Que si pudiera jugar. Me dijeron que no. Y bueno, me tuve que ir. Ah, o sea que un poco cabecita era, ¿no? Sí, sí. En ese tiempo sí. Era cabeza mal. Y bueno. Me tuve que ir. Opté por irme. Porque, bueno, ya había pasado mucho tiempo. Y me llegó a la cabeza que tenía que hacer las cosas bien. Y bueno. Gracias a Dios, tomé una buena decisión. Y estoy acá. Formosa, ¿a cuánto quedaba de su casa? ¿Era la primera vez que se iba lejos de Chaco? No, ya porque estaba en Santa Fe. Ah, perdón. También en Santa Fe. Claro. En Chaco. En Resistencia. En Resistencia. Y bueno, después ya me tuve que ir. Y nada. Ahí aprendí. Creo que estoy a... Sí, seis horas. Menos. De mi casa. Así que, bueno. Desde ahí pude pegar el salto. Me fue bien. Y ahí fue donde después pasé para Almagro. En San Martín de Formosa creo que tenemos algunos goles para repasar. Ahí se da el famoso triangular donde jugás con dos equipos salteños. Sí, 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 sí. Nosotros teníamos que... Éramos el peor equipo del país. Teníamos ocho puntos nomás. Y bueno, después se venía el... ¿El técnico? Lo tenía el Salvador Ragusa. Él apareció creo que en la última fecha. Y nada, teníamos que... Después teníamos una revalida que teníamos que sacar creo que 20 puntos de 24. Y lo conseguimos. Así que nada. Después fuimos al, como decís vos, el engolar por el descenso. ¿Con quién? Fue en tu Antoniana y gimnasia tiro de salta. A ver, fuimos a jugar a Córdoba. Una cancha que es así. Y nada. Nosotros corrieríamos con una ventaja de que siempre se paraban todos los partidos. Y nos salvábamos. Así que bueno. Fue en mi primer partido. Ganábamos 2 a 0. Estaba el Gato Ramasco del técnico y Arti Cazula del central. Ah, tienen muy buenos recuerdos de ustedes entonces. Sí, sí, sí. ¿Ya lo ha gastado con...? Sí, siempre, siempre. Hasta el día de hoy. Así que... Nada. Nada, digamos, ganaron ayer. Nos empataron. Terminó el partido. Y bueno. También corrieron con la ventaja de que después jugaban entre ellos. Sí. Terminan empate. Y bueno. Después jugamos con Juventud Antoniana. Digamos, creo que como 40 minutos en el segundo tiempo. Más o menos un gol. Y pensaban que ya estaba todo. Sí, y bueno. Así que después llegaron a una jugada que cerca de las 44 o 45 minutos en el segundo tiempo. Tiraron a un centro y agregó el gol. Y bueno. Nos pudimos salvar. Y ahí, ¿cómo fue ese festejo? Porque me imagino que también en la cabeza debe haber jugado muchas cosas durante esa semana, ¿no? Porque eran partidos decisivos que no te ibas como antes al descendidas federales, sino que a tu liga. Sí, sí, sí. La verdad que era fuerte. Puedes descender de ahí porque ya volvías a tu liga y volver a empezar de nuevo. Así que nada. Festejo fuerte después del partido. Nos salvamos. Así que pudimos dejar a San Martín en el federal. Me cuentan que en esos festejos de la vuelta a casa, si se quiere decir, ustedes no lo encontraban en el colectivo. Que estaba haciendo una nota, que se fue al... Yo me sentaba en el fondo y bueno, justo me llamaron y estábamos ahí atrás todo, ¿viste? Estábamos atrás y... Nada, estábamos, volvíamos tomando, qué sé yo. Y me llaman de interior futbolero. Sí. Y nada, me sacaron el celular y hablaban cualquiera, no sé, y así. Y bueno, hasta que pude hablar un ratito y se terminó. Pero bien, un grato recuerdo tiene el segundo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Por ahí todavía me hablan y me saludan. Quedó un lindo recuerdo. Después de esos distantos que convierten en el conjunto formoseño, lo ve un entrenador que lo lleva a saltar de categoría. Sí. Es el manteleno, ¿verdad? Ah, acá cerca. Sí, sí. Bueno, sí. Me llama Carlos Mayor, que él estaba en Boca Unida en ese tiempo, antes de ir a Almagro. Y bueno, me conocía y... Y me llama y se tenía ganas de ir a Almagro y no lo dudé. Qué injusto. Antes de que termine la pregunta, sí. Sí, 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 olvidate, olvidate. Pregunté fecha, cuándo y cuándo y bueno. Si iban a comunicar conmigo, me dijo. Y bueno, pude pegar el salto ese y de categoría que vino ahí. Ahí tuvo los primeros meses que no pudo debutar en Almagro. No, fue el primer... Sí, sí, sí. Fue la primera fecha, el primer partido que tuve, fue contra Boca. Sí, por eso. Titular. Nada más ni nada menos. Sí, la verdad que fue medio fuerte. Buenas noches aquí en La Plata, los saludamos. Yo me estaba jugando una liga y... ¿Qué se acuerda de ese momento cuando ahí se le acercó al italiano? Antes de llegar al estadio, íbamos llegando y la barra de Boca con Rafa Diceo todo en la ruta, cortando la mitad de la ruta y nosotros tuvimos que esquivarlo y nos mostraba un palo, nos gritaban, nos amenazaban y la verdad que... Tranquila, bienvenida. Sí, sí, y yo miraba así y digo, son picantes. Y nada, después de llegar al estadio ese es increíble, la verdad que uno de los más lindos seguramente del fútbol de Sudamérica, mundial, así que nada. Pasaron muchas cosas por mi cabeza y fue terminar. Ahí vimos, por ejemplo, la formación de Díaz, Fabra, Capaldo, McAllister, Rossi, el Toto Salvio, se enfrentaron a un equipo lleno de estrellas. Sí, sí, después bueno, entró Té, entró... creo que alguien más, no recuerdo. Bueno, Hurtado también creo que estaba, que cerró el penal. La verdad que sí, contento, lindo partido. Rápido, limosín. Ah, que arrechea Diana Arias, Bocio, Benítez Herrera, vente, burrito y eso. Bueno, qué sensaciones. Primero, qué sensaciones le surgió cuando Carlos Mayor en el entrenamiento antes del partido le dice, Pacu, vas a entrar. Y en la semana ya veníamos, ya veníamos hasta en la pretemporada, ya venía parando el mismo equipo, haciendo amistoso y bueno, yo ya creía que iba a jugar. Y nada, cuando llegué y vi mi camiseta ahí, fue fuerte y bueno, después de entrar a la cancha, en la entrada en calor ya estaba repleto el estadio y miraba y decía, no voy a creer que estoy acá. ¿Lo vio a su hermano ahí? Fue, 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 sí. ¿Cómo es encontrar a alguien dentro de tanta música? Y pasa que bueno, en ese momento no fue tanta gente de Almagro, pero estaban en un costado del corne y bueno, me levantaban la mano y yo miraba y buscaba primero hasta que lo encontré. Y después cuando mi partido fui como justo a ese corne y estaban ahí. ¿Eso fue en? En el estadio único La Plata. No, ¿en qué era, no era octavos? 16 agos. 16 agos. En octavos le toca jugar ante Talleres de Córdoba. Sí, es que bueno, pude hacer el gol. ¿El primer gol oficial en Almagro? Sí, 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 sí. Así que nada. Creo que lo tenemos ahí al video para repasar ese tanto que sirvió para avanzar de fase. ¿Lo jugaron en Santa Fe? No, en la cancha de New York. Rosario. ¿Rosario? Ah, bueno, señor Rosario. Ahí vemos la gente de Almagro. Buen equipo tenía, ¿no? Teníamos buen equipo, sí. La verdad que estaba de experiencia. Estaba Burro, Luquita Wilche, Paparato. La verdad que buena gente, a pesar de tener su trayectoria. Ahí ya no estaba, ahí ya me cambió los botines. ¿Vieron? No, la primera, no, la primera que toco, con los botines que me cambié. La paga, una mague y el Sablas. Después lo pasaron, resumen, cuando me cambié los botines. Me pasa que jugué con unos negros que me andaban medio suelto y justo pedí cambiarlo cuando hubo un cambio. Y la primera que toqué, la cambié, la mandé a guardar. Me imagino la alegría. Y encima ese partido se definió por ese tanto, ¿no? Sí, 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 la verdad que contento poder hacer un gol y clasificar. La verdad que fue algo muy lindo y fuerte. Así que nada, después ya pasamos los cuatro contra Rivas. Nada más ni nada menos que ante uno de los mejores equipos. En ese momento creo que era el mejor equipo de Gallardo. Que le gana a Boca la final, todo. Jugar contra ese equipo, la verdad que... Tenemos una jugada también, no sé si la habrá soñado, cuántas veces la ha repasado. O le escriba por Instagram a Armani. ¿Por qué no la dejaste pasar? Claro, no, era un poquito más arriba y entraba. Y bueno, justo se me acerca Pinola y me dice, la tenía Armani al monstruo de Iris. Digo, la verdad que sí, pero si era un poquito más arriba, era gol. Porque justo me lo tapo con el pie. O era un poquito más fuerte. ¿Cuántas veces ha visto esa? O cuántas veces la ha repasado del partido. Por ahí entro muchas veces. Fue entro a YouTube y como por ahí me saltan, viste. Y me pongo a ver de nuevo. Pero nada, me queda el recuerdo de jugar con el equipo grande. Y ahí llegó hasta... Hasta cuarto llegamos, perdimos a cero. Perdimos a cero ahí, bueno. Fue lindo, lindo momento. A ver, tenemos saludos de la gente que se va aprendiendo a esto que es la persona más allá del jugador. ¿Aníbal? Sí, exactamente, dice. Qué grande, Facu. Dice, mucha mier. Dice, para este fin de semana es una oportunidad única de devolver nuestra ilusión del hincha. Dice, vamos que se puede goleador. Después tenemos otro mensaje de Maxi Carrizo. Que nos dice, trato preguntarle a Facu. Dice que se sintió mandar al descenso a los salteños. Dice, falta poco para que sea un jujeño por adopción. Y quedar en la historia del lobo. Un abrazo. El sábado cueste lo que cueste. Y acá viene una chicana de un compañero. Lautaro Belegia, dice. La misma remera que la noche. No te bañaste, dice. No te bañaste. Sí, te voy a saltar. Ya voy, ya voy. Vení a buscarme. Chibú, la tuya. ¿Quién cree? La tuya tiene que colgar en la ventana. Bueno, no vamos a sacar trapitos al sol. No, no, no. Seguida va a empezar a escribir el Pepe Vélez, como le digo yo. ¿El Pepe? Sí. Bueno, de ahí, de Almagro, baja de categoría. Sí, voy a préstamo a camioneros. Pero fue tres meses y justo vino la pandemia. Así que nada, tuve que volver a Almagro. En ese momento me llamó de nuevo mayor. Perdón, el Gato Esmerado. Y bueno, sí. Era el torneo corto y me fue bien. Pero... Sí, pero le fue bien o no tan bien. No sé qué pasó en esa cabellera. Era el Pepe. ¿Perdí una apuesta o...? No, era fin de año con mis amigos y estábamos ahí. Se me ocurrió teniendo el pelo con la hermana de un amigo. Y nada, quedó así, como ven en ese video. Ahora se... Ese fue cuando lo clasificamos en la Copa Argentina. ¿Se volvería a ese color? Sí, ¿por qué no? Pero más platinado. ¿A lo gato? Claro, pero no así, compiote. Si no, me echas y... Ah, bien. ¿A lo elegante? Algo así, algo así. Ah, bien. Bueno, ahora para cerrar este bloque tenemos a un amigo más que quiso estar presente. Para recordar una anécdota de... No, qué malo que son, boludo. Esa va en el próximo bloque. Pero ya vamos adelantando algo. Qué locura. Tenemos a un amigo más que es un paso por Formosa, donde le fue muy bien a usted y seguramente hay una anécdota muy divertida. ¿Te parece si la compartimos? Vamos, vamos, vamos. Ya estamos, ya estamos jugados. A ver el video. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, paso a saludarte a vos y un abrazo, un saludo grande para Facu Suárez, que es un gran amigo. Un gran amigo, un compañero, un terrible jugador y bueno, paso a contarte una anécdota que tuvimos. Bueno, durante el torneo de transición donde pudimos salvarnos del descenso con San Martín. Bueno, teníamos una cábala con él y Juan Pablo Antunes, que era, bueno, los llevaba yo a los dos a una cervecería antes de ir a concentrar. Así que bueno, él te va a contar el final de toda esa historia y de toda esa hazaña que vivimos. Te mando un abrazo grande y un saludo. ¿A quién teníamos ahí? Iván Díaz. ¿Qué le está pasando mal? Capé, Capé le hicimos. Sí. Un amigo que lo tuve en Forever. Sí, fue cuando nos pudimos encontrar en San Martín, una persona de 10, sin problema. Y nada, lo que cuenta, cuando íbamos a concentrar, salíamos antes, nos pasaba a buscar a mí y a otro jugador y nada, pasábamos por una cervecería y decíamos, si paramos un ratito acá, antes de ir, la parada obligada, tomamos una pinta y nos íbamos y decíamos, y bueno, ya fue, entramos y tomamos una y nos íbamos y llegamos a la hotel. Una vez llegamos tarde y el profe nos miraba con la carita así, como que se daba cuenta y nada, agarramos la tarjeta y nos mandábamos el derecho a la habitación. Sí, pero... Servía, servía. Servía, servía. Y ganábamos, hacía gol y... Sí, que había que repetir. Sí, por eso repetía, conozcamos local, pero servía, servía. Bien, esa es una anécdota de varias que vamos a repasar. Ahora, Aníbal, no sé si hay algún mensaje o te parece si vamos a una nueva pausa, a ver qué dice. A ver, tenemos a una más. Sí, exactamente. Facundo Obligado, dice, que cuente cuando se escapó de la cuarentena. ¿En cuál de todas? ¿En dónde? ¿En Cucuy? No, estaba... No, no sé. ¿En Carata? ¿Estaba en Buenos Aires? Sí. ¿Cuál era? Se ha escapado tantas veces en cuarentena. No, pasa que estábamos con mi amigo Chicho, justo estaba en Buenos Aires y nos agarró la pandemia y él, mi amigo Facu, fue a buscar a un hombre justo en Buenos Aires y le dije que me lleve. Que me lleve y que no quería atacar, no sé cuánto iba a durar. Y nada, me fui sin ropa, nada. Arrancamos el auto y nos fuimos y dejé toda mi ropa, todo ahí en el departamento. Sí, cuando empezaban a pasar los meses, pasar los meses, que dos meses, que tres meses, que cuatro. No tenía ropa para usar, lo usaba a mi hermano, tuve que comprar y nada, me fui así hasta que llamé a otros amigos de Buenos Aires que vayan y me junden toda la ropa y me la manden. Sí. Me la manden y bueno, a los tres semanas ya me tienen que volver a Buenos Aires. Pero creo que es esa anécdota. Bueno, ahí se sumaba Facundo, no Suárez, sino... Obligado. Obligado, con esto que es la persona más allá de Ford. Ahora una pequeña pausa y seguimos conociendo la vida del goleador de Quintana. Chuteando, el programa de la Liga Jujinha. Todos los martes, 21 horas, por Indiscutidos TV. Carnicería, la estancia de Mel, los mejores cortes. Carnicería, la estancia de Mel, carnes de Nostradia. Ovillo, embutidos, pollos, carnesería, la estancia de Mel. Avenida Almirante Brown, 949. Piembrería, Gran Monarca, fábrica de sándwich, solo calidad y buen gusto. Encontrarnos en Alvear, 934, Centro. En Avenida Bolivia, 2319, Los Huaycos. Y en Avenida Almirante Brown, 290, San Pedrito. La dignidad en el trabajo es un derecho humano que no se negocia. Centro de Empleados de Comercio, San Salvador de Jujuy. Sanduichería Luisinho, ya nos conocéis. La mejor calidad, los precios más bajos. Sanduichería Luisinho. Estamos en Avenida Almirante Brown, esquina Hipólito Yrigoyen. Avenida Almirante Brown, esquina Malvinas. Y en Ruta 9, Alto Comedero. Fiambrería El Gringuito. Fiambris, lácteos y comestibles en general. La mejor calidad, los precios más bajos. Ventas por mayor y menor. Recibimos todas las tarjetas. Alimentar, de débito y de crédito. Fiambrería El Gringuito. Tu mejor opción. Dorrego 13. Bueno, volvemos con el cuarto bloque. Esto que es la persona más allá del jugador con Facundo Suárez. Vuelvo a reiterar la pregunta, ¿cómo nos estás pasando? Bien, bien. La verdad que agradable. Lindo, lindo, lindo momento más de compartir. Así que bueno, sigamos. Ahora vamos a dejar de lado lo que es el fútbol. Porque también tenés otras pasiones. Algo así, algo así. Increíble. Porque, a ver. La primera. Mirá lo que es. Es Chicho. Chicho, Chicho. O sea, Chicho era el segundero que le hacía. Él para otro lado. Sí. Él fue el primero que... Bueno, yo voy. Sí, sí, sí. Agarraba el coraje y le cortaba. ¿Pero usted ahí agarró la máquina solo? ¿Hizo algún curso? No, así nomás. ¿No? No, miraba por ahí de en cuando, pero... Ay, no quiero ver eso. No, eso ya como debutaba un pibe. Ah. Y lo pelábamos. No, así nada. Tampoco corté tan mal. Pensé que ahí después le iban a llevar un peluquero para hacer el corte. No, no, no. Ese es usted, ¿no? En la atrás, sí. Se le ve una cara de felicidad cortándole el pelo al pobre chico. Así que nada, debutaba y yo siempre tenía la maquinita y se la llevaba y le pasaba muy en la cabeza. ¿A qué le ha cortado algún compañero suyo en gimnasia? Le corté a Flaco Bertucci, a Leandro y a Lauti. Sí, tiene el pelo a Lauti. Sí, puede. Le gusta, le gusta hacerse un par de cositas ahí. Ah, bien. Acá tenemos un modelo que no sé cuándo se le animará a usted a... No, y de G, de G, pero bueno, vamos a meterle. A ver cómo sale, vamos a ver cómo sale. Uno tranquilo tiene que ser. Sí. Ah, qué le gusta. Vean, ya, me gustó porque ya lo está mirando en la 1, la 2. No, a la 0, ahí va. A la 0 con la 1. Sí. Ah, bien. También tenemos otro video de antaño, si se puede decir. ¿Qué tal? Una chiquita que tenía. No sé si lo veían de modelo a Facundo. Cuente de la historia de esa foto. No, estaba... Tenía un amigo que... El primo tenía una tienda de ropa y me jodía a mí y me dice, ¿te querés hacer una foto? Y bueno, ya fue. Y ahí me mandé, cara dura. ¿Y jugó Cángel ahí o...? Sí, sí, me dieron un suéter, una camisa y así que sirvió, sí, sí. Por ahí, si quieren acá, me tengo Cángel y te lo mandamos. O por Instagram, lo pueden buscar. Sí, 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 sí. Por Instagram. Y también, bueno, lo vimos en su faceta de peluquero, de modelo. También hay otra faceta que es muy divertida. No sé si tenemos el video para repasar. Hay una foto, a ver, primero. ¡Apa! Bien, ahí. A él le gusta el teclado de Pablito. Mirá lo que es. ¿Ves cómo nos rayábamos, eh, chicos, eh? Todos nos rayábamos. Nos pintábamos, ¿verdad? Increíble. ¿Y quién hacía ese teclado? Lo hacíamos con mi hermano y con Chicho. Se ve que tenían pocos tiempos, ¿no? Que se pintaban, hacían un teclado. No, todo, todo, todo. Lo que te imaginas hacíamos ahí. Nada, después, bueno, en la pandemia empecé a tomar el teclado. Sí. ¿Se acuerda alguna nota? Por ahí sí, ahora ya dejé el teclado de mi casa y capaz que si lo agarro no me acuerdo nada. Tengo el teclado, pero bueno. Sí, igual, y si toca igual que Tato, digamos, deje el teclado. Ah, vi, 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 un video tuyo, Tato. Y siga haciendo goles, deje. O sea, Tato lo tiene hace 25 años, no saca ni la cucaracha. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, ¿no? Nada, nada. Bien, no sé si tenemos algún saludo más, querido Níbalo, seguimos repasando. El video, hay un video bailando de usted. No es el que circula en las redes, sino otro. ¿Te parece? A ver si, en qué momento fue. Todo en la misma noche esa, nada, increíble. Los pasitos que tengo. Bueno, te lo puedo mostrar eso. Ahí el costado. Último, achicame la cámara, algo. Sí, sí. Me parece que le gusta bailar poco, ¿no? Nada, cuando estoy así, contento, cuando estoy contento. Me mete toda la espalda. Sí, sí, para alegrar ahí a la gente. Vuelta y todo. Muy bien, ¿no? Sí, increíble. ¡No! ¡Cortá, cortá! ¡Por favor, cortáme, cortáme! ¡Cortále ahí! ¡Es Gator! ¡Bien, nos bajamos! Es Gator, es como la de Vilar. ¡Gatoré! Bueno, ahí estaba con José Lo y Chicho. Siempre los tres, los tres siempre. Después estaban los Lotto ahí, que eran medio maricones. Están viendo ahí el programa. Sí, pero no se prendían eso. Ah, a ser medio machetito, digamos. Sí. Bueno, terminando con este bloque que denominamos sus otras pasiones, tenemos un amigo más que quiso estar presente, que usted creo que le ha cortado alguna que otra vez el cabello. ¿Te parece si miramos? Vamos, vamos a meterle. A ver, ¿a quién tenemos? Hola Jairo, ¿cómo va? Bueno, Facu. ¡Qué tipazo! ¡Qué buena gente! La verdad que me pone muy contento su presente. La verdad que es un gran jugador y por sobre todo una gran persona. La verdad que es un chico con el cual desde el primer día se nota la humildad, el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina que tiene, lo que ama este deporte. Así que la verdad que me pone muy contento su presente, haciendo goles. Un tipo que necesitaba continuidad, seguridad, confianza y que hoy lo tiene allá en Jujuy. Así que la verdad, mandar un saludo muy grande a Facu. Desearle lo mejor, que siga así, que siga mejorando, que tiene muchas ganas, muchas ambiciones. Y bueno, desearle lo mejor para lo que viene y que no afloje con la peluquería, que también es muy bueno. Así que le mando un abrazo muy grande. Ahí la teníamos a Juan Manuel Martínez. Sí, el burrito. La verdad que a pesar de su trayectoria y todo lo que tuvo, es una gran persona. Ni un problema, nunca por ahí preguntan si ha agrandado esas cosas y la verdad que no. Imagínate que me pide cortar el pelo. Así que nada, siempre, siempre en entrenamiento iba a la cortada con la concentración y bueno, quedaba medio fachero. Con la facha se la debe usted. ¿Eh? Se la debe usted a la facha. Sí, olvídate. Así está ganando. Bueno, no sé si tenemos un saludo más ahí, querido Aníbal. Maxi Carrizo dice la última faceta que le falta es conocer el carnaval jujeño y completa la milanesa. Bien, ¿no? Y sí, con todo lo que me están matando. Sí, no sé si le hago la pregunta ahora, si se va a quedar o no para Fernando, si estará acá. No, no sé, no sé. Tengo un contrato hasta diciembre, así que bueno, después veremos qué me depara el futuro. Bueno, con este video le quieren mandar un saludo al burrito porque seguramente lo va a ver. Sí, 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 sí. Hoy estuvimos hablando, también le pedí un video para que mande al club, que hoy cumple 100 años después de 12. Y nada, siempre le voy a disposición para cualquier cosa, así que bueno, un saludo a Juan. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, así terminamos un bloque más. Vamos a una pequeña tanda y volvemos con el último bloque de la persona más allá del jugador. Chuteando, el programa de la Liga Jujeña, todos los martes 21 horas por Indiscutidos TV. Carnicería La Estancia de Mel, los mejores cortes. Carnicería La Estancia de Mel, carnes de novillo, embutidos, pollos. Carnicería La Estancia de Mel, Avenida Almirante Brown 949. Fiembrería Gran Monarca, fábrica de sándwiches, solo calidad y buen gusto. Encontrarnos en Alvear 934, centro. En Avenida Bolivia, 2319, Los Huaycos. Y en Avenida Almirante Brown, 290, San Pedrito. La dignidad en el trabajo es un derecho humano que no se negocia. Centro de Empleados de Comercio, San Salvador de Jujuy. Sándwichería Luisinho, ya nos conocéis. La mejor calidad, los precios más bajos. Sándwichería Luisinho. Estamos en Avenida Almirante Brown, esquina Hipólito Yrigoyen. Avenida Almirante Brown, esquina Malvinas. Y en Ruta 9, Alto Comedero. Fiambrería El Gringuito. Fiambris, lácteos y comestibles en general. La mejor calidad, los precios más bajos. Ventas por mayor y menor. Recibimos todas las tarjetas. Alimentar, de débito y de crédito. Fiambrería El Gringuito. Tu mejor opción. Dorrego 13. Bueno, volvemos con el quinto bloque de esto que es la persona más allá del jugador. Les vuelvo a repetir, ¿le está gustando? Sí, sí, sí. No recuerdo que no me acordaba, pero bueno. He visto que estuvo muy generoso en los últimos tiempos usted, llegando a las camisetas, a un niño. Después en Adrogué fueron amigos a verlo, se llevaron recuerdos. Sí, sí, bueno, el chico que fue a la cancha otra vez me escribió por Instagram y apareció con un cartel ahí en la cancha. Y nada, pude regalarle la camiseta y se fue contento. Y después, bueno, llegaron unos amigos a Adrogué, yo, Chichu y Javi, Lotto, que bueno, el gordo es perú y le regaló a uno. Y justo estaban hablando con Atilio ahí y se hicieron ya amigos y me dice, anátelele una y regalásela. Y nada, fui y se la regalé y se fueron contentos. Y en el último partido también hubo regalos. ¿En este último? Sí. No, 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 en este no. ¿De la familia que vieron? No, no, no le di nada, no le pude dar nada, así que seguramente cuando vaya a fin de año le llevaré a todos los que vinieran. A ver, ¿el regalo para el programa? Paso. Ah, bueno, cortamos. Bueno, algo hay seguro, seguro. Todo depende de cómo se corten ahora en el próximo bloque. Bueno, no, llegamos a Lotto. Ah, bueno. En el último vamos a hablar de lo que es su estadía en Pujuy. No vamos a tocar el tema futbolístico, sino el otro ámbito. ¿Cómo se ha acostumbrado a la ciudad? ¿Ha hecho buenos amigos acá? Sí, 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 la verdad que me acostumbré. Mucha gente me pregunta, ¿qué te parece? Sí, es lindo, tranquilo, de venir de Buenos Aires que son 24 horas de todo el día quilombo a la tranquilidad acá. La verdad que me gusta eso, así que bueno, siempre les digo que es lindo, conocer mucho, tienen muchos paisajes, ya conocí casi todos. Y los amigos también, siempre, siempre, bueno, conocí gente que vino de refuerzo y que nos juntamos varias veces. Y nada, o sea, son amigos. Un amigo que, ¿con quién es con el que más se junta en mi club? Con Louti. Estamos siempre juntos, vivimos en el mismo edificio. Nos vamos a tener juntos, volvemos, jodemos, así que nada, con el que más me llevo con él, y bueno, después siguiendo. Mati Jaime, Ema, Bea, Mir. Una linda banda. Sí, 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 la verdad que nos llevamos entre todos, obviamente, porque para tirar un barco hay que estar todos juntos, así que nada, estamos así. Bueno, tenemos también un amigo, un amigo más, que se quiso sumar a esto que es la persona más allá del foder, contando una anécdota que seguramente la va a recordar, y acá muchos no se van a reír mucho, ¿no? Pero bueno, ¿te parece si vemos quién se sumó a esto que es la persona más allá del foder? Dale, dale, vamos, vamos a verlo. A ver, mandamos el video. Hola Tato, hola Facu. Quería mandarles un abrazo grande, espero que lo estén pasando muy bien. Y bueno, nada, quería contar una anécdota que tuvimos con Facu. Un día llegamos de jugar un partido y comimos un asado en el Zoom de nuestro edificio, con otros compañeros y la familia, y cuando terminó el asado, uno de nuestros compañeros se quería ir en taxi. Para que no se vaya en taxi, con Facu nos ofrecimos a llevarlo. Y bueno, salimos del edificio a llevarlo a la casa y bueno, en el camino tuvimos un percance que, bueno, Facu va a terminar ahí de contarlo en el estudio con vos, Tato. Te mando un abrazo muy grande. Bueno, Tato, Belegia, un gran amigo que he encontrado acá en Jujuy. Sí, la verdad que el día que yo llegué, ellos ya estaban en el hotel y bueno, ya después de llegar al hotel estaba Mati, Jaime, Lea y Lauti y bueno, después Mati llevó a la familia y se fue. El día de la familia cuando tuvimos hasta el último, pero siempre con Lauti nos juntábamos a tomar mate, íbamos a ver el departamento, no podíamos conseguir, íbamos a todos lados y dejamos una amistad y hasta que conseguimos justo dos en el mismo edificio. Y nada, un gran amigo que ya lo llevó conmigo para contar con lo que sea, así que bueno. De la anécdota que quiero decir. De la anécdota, bueno, era creo que el cumpleaños de Fiore, de la novia de Lauti. Y bueno, comimos ahí y como con subele, un compañero se quería ir. Y en taxi. Era cerrando tarones, vamos a decir. Sí, no quería dar nombre, pero bueno. Fuimos los que nos pusimos a llevarlo y bueno, hasta ese momento era hasta la 2 de la mañana que se podía andar. No sabíamos nada. Y entonces nos pusimos a llevarlo y cuando íbamos por Belgrano, porque justo quedaban a su vida, a Nieva y nada, en eso nos para la policía. Nos preguntó que andábamos y le contamos, ¿no? Nosotros éramos de acá, nos fuimos de acá, lo estábamos llevando a un compañero a su casa y nada, nos demoraron ahí un rato largo y bueno, tuvimos que estar ahí adentro del auto como dos horas. Hasta que llegó un policía y nos conocía. Que puso un jugador de lobo allí, bueno, tranquilo, no pasa nada, no somos de acá, no sabíamos y nada. Hasta que nos dejaron ir, pero tuvimos 2 o 3 horas ahí. Pero no, cuente bien, ¿a qué hora se fue? Un 7 y media de la mañana. Y ustedes lo habían, ¿a qué hora lo fueron a dejar a Fernando? Pasamos a las 2 de la mañana, era hasta las 2 que se podía andar y bueno, nos fuimos. O sea, 5 horas ahí, ¿no lo metieron en el calabozo? No, 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 estábamos ahí y estábamos de media, de short, de buzo y nada, ya no estábamos durmiendo, de abumo. ¿Al otro día tenían que entrenar o...? No, 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 porque era un sábado y justo el domingo teníamos un libre. Así que nada, llegué un 7 y media de mi casa y nada, me tengo que bañar y dormir y... ¿Todo el día? Oh, sí, pero no, no, bueno, quedó esa nena que está aquí, que quedó ahí. Bueno, ¿quiénes fueron las personas que siempre estuvieron presente ahí en esos momentos? Quizás en donde siempre uno estaba bajón. ¿Con quiénes son las personas que te contás? Nada, mi familia, antes que nada. Siempre me apego a eso, cuando por ahí, en este momento que me tocó la lesión. Bueno, me acompañó el Pollo y Facu, los que inició lo del club. Siempre estoy dispuesto para... para... conmigo, en todo momento. Y bueno, lauti con la familia también. Así que nada, la había pasado mal y... Y bueno, siempre es bueno contar con alguien. Y nada, son los que siempre estuvieron más cerca ahí. Tenemos una foto. Vamos a ver. Usted la va a ver y luego la va a mostrar a la cámara y va a decirles quiénes son. Bueno. Un regalo para usted también. Bueno, este es mi familia. Bueno, mi hermano que ya mostró el video. José Lo. Mi vieja, mi viejo, mi otro hermano, Alcide. Y bueno, que está mirando ahí, le mando un saludo grande. Esto fue para una fiesta que uno que pudo ir a mi casa y pasarlo con ellos. La verdad que... que te lo olvido, recuerdo. Y bueno, ahora hace bastante que no voy. La última fecha de la fiesta no pude ir. Así que bueno, son los que siempre me apoyan, los que siempre están y yo sigo para ellos. En una entrevista que dijimos por qué jugabas o quién era tu referente, dijiste que era tu papá. Mi viejo, mi viejo, mi viejo siempre, siempre me dijo, me inculcó que quería, lo que yo quería hacer que haga y bueno, él siempre fue jugador de fútbol y chiquito, bueno, por ahí me costaba. ¿También jugaba adelante? No, él era central, la C y bueno, jugué y bueno, todo lo que tengo y lo que aprendí se lo debo a él y a mi vieja también, que siempre me llevan a la cancha, a todos lados. Gastaban el peso que le quedaba, se lo gastaban a mí y bueno, a mi hermano que también jugaba en ese tiempo. Pero bueno, hoy en día todo lo que tengo y lo que soy se lo debo a ellos y una foto que tengo por ahí se lo puse, que sigo por ellos nada más. Y su papá lo acompañó mucho, ¿no? Esos torneos que eran en Rafael. Sí, se tornaban con mi mamá, iban él o ella, así que nada. Eso es importante para quizás el chico que recién está empezando en el apoyo de los padres. Sí, 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 por ejemplo, bueno, es lindo que tu vieja, tu viejo ahí siempre presente apoyándote, así que bueno, como te vuelvo a repetir, yo sigo jugando y todo lo que hago es para ellos. Bueno, tenemos el último video de acá, ya pasó José, ¿de quién te imaginas que puede ser el video? De mi viejo o de mi hermano, no sé, mi mamá no va a hablar, pero estoy entre mi viejo y mi hermano. A ver, ¿de quién tenemos el último video para Facundo Suárez? A ver. Chao. Bueno, hola, buenas noches, soy José Luis Suárez, papá de Facundo. Bueno, hijo, te mando muchos saludos de acá, de parte de toda la familia, a tu mamá, a tus hermanos míos. Espero que sigas así, que sigas los éxitos y desearte mucha suerte. Sabes que siempre vamos a estar para vos, en las buenas y en las malas, así que muchos saludos y suerte, hijo. ¿Pasaba? ¿Quién pasaba ahí? Mi viejo. El que siempre estuvo ahí acompañando desde chiquito, que siempre le hizo el aguante, el que le llevó ahí a Charata Juniors, que se le vienen a veces seguramente muchas emociones de que cuando usted no quería arrancar en la canchita, y él fue el que insistió, que lo llevó todos los días a la cancha. Sí, sí, la verdad que no puedo hablar mucho, pero bueno, el que siempre está, el que siempre estuvo, el que siempre va a estar, y que para mí, él y mi familia son todos. Si quiere tomar un poquito de agua, lo entendemos, bueno, ahí teníamos el video de don José, José Suárez, que se llevó el último fin de semana, hizo un recorrido largo, nueve, diez horas de Charata a San Salvador para presenciar el partido de su hijo, de Facundo, que no sé si hay un regalo más lindo que dedicarle un gol. Sí, sí, por eso, más que nada, las veces que pude ir a verme jugar, regalarle un gol, y para él, la verdad que fue lindo, el domingo lo pude hacer, así que bueno, él, tanto como mi tío y mi hermano, pudieron venir, y bueno, gracias a Dios pude regalarle un gol y una victoria. Tenemos otro regalo para usted, quiero que lo muestre a la cámara, y diga quiénes son, y dónde están. Bueno, mi hermano, que ya saben que es mi padrino, Hernán, es hermano de mi mamá, mi tío Dante, es combatiente, también hermano de mi papá, y mi tío Amar, que es hermano de mi papá también. Así que nada, con la pena le dije que podían venir a la cancha justo que cada un domingo, porque tienen un negocio que abrir, lo pudieron hacer, y bueno, gracias. Entonces, nada, también regalarle a ellos algo de lo que yo puedo hacer es lindo, así que bueno, cuando vaya ya le dije que le voy a llevar un recuerdo de la parte mía. Sí, lo vemos muy emocionado porque hay otro regalo, porque se hicieron un viaje bastante largo, ¿no? Sí, solamente, bueno, vinieron el sábado, llegaron el sábado a la noche, y ya el domingo fue el partido, salieron, y bueno, se fueron contentos, a mí me hizo bien también verlos, así que bueno, también el domingo fue el cumpleaños de mi mamá. Justo ese mismo día. Justo el mismo día, y bueno, tengo mi otro hermano que estaba, se había cortado el vientre, y bueno, lo estaba cuidando, y nada, fue creo que un domingo redondo y completo. Lo vemos muy emocionado, qué lindo es que la familia lo siga apoyando, y que hagan nuevamente un esfuerzo tan grande como es venirlo a ver, ¿no? Sí, sí, la verdad que valoro mucho el esfuerzo que hacen de poder venir, y bueno, yo trato de brindarle todo cuando vienen, y bueno, más que nada, tratar de jugar bien para ellos y que se vayan contentos para Charate. Muy bien. Sí. Hay una foto más. A ver. ¿Quién es? Soy yo, soy yo. Esa era mi casa antes, allá enfrente de donde se ve el... Ahí jugábamos cuando cortaban el pasto, y nada, no recuerdo cuánto años tenía, pero... Cinco años, cuatro, cinco. Sí, por ahí, seguro, seguro. Ahí era cuando no quería arrancar. Exactamente, sí, sí. Tenía cara de tímido, ¿no? Sí. Tremendo diálogo, Capoguera. No, no recuerdo. Bueno, Facu, ya repasamos lo que fue parte de tu vida, seguramente te queda recorrer mucho más, en lo futbolístico se te ve bien, y seguramente vas a lograr todo lo que te propongas, todo el anhelo, porque tenés realmente una familia hermosa que te apoya, y acá te has ganado el cariño de la gente del Público Biceleste. Sí, sí, bueno, como decías vos, por ahí me quedan años para seguir aprendiendo, seguir recorriendo otra categoría u otro país para jugar a jugar, pero bueno, hoy yo me concentro en la gimnasia, como decís vos, creo que el cariño de la gente, creo que llega a ello, a través de, bueno, de hacer goles y poder que el equipo ande bien, y bueno, es contento también por eso, porque no es fácil llegarle a un hincha, porque por ahí tenés partido mal, partido bueno, así que bueno, se hace sentir el aliento de ellos, y bueno, yo estoy ilusionado, convencido de que vamos a dar pelea y volver a gimnasia a donde se merece. Seguramente, acá en Jujuy hay una frase que se dice, a Jujuy siempre se vuelve. Sí. ¿A usted, a qué, bueno, va a estar, seguramente va a recorrer otras provincias u otros países, ¿por qué no? ¿A dónde le gustaría volver? Me gustaría, me gustaría volver acá, porque como te conté, es lindo, es la tranquilidad, sí, tiene ese paisaje, bueno, tanto el Purmamarca, San Salinas, el Ormacal. ¿A quién le gustaría volver a este espacio? Sí, sí, seguramente, y bueno, y con mi familia también, así que nada, seguramente, el día de mañana, si me toca irme, volver para Jujuy, obviamente, si puedo ganar un partido, sería ser lindo. Ah, pensé que iba a decir, volver al programa, pero se ve que no le gustó. No, sí, sí, la verdad que 10 puntos, sacás cosas de no sé de dónde, pero bueno, se la pasó bien. Bueno, también hay que agradecer a la gente de Fiambrería El Gringuito, una pequeña picada que vamos a tener acá, que vamos a degustar. También tenemos unos sándwiches de migas los mejores de Jujuy, que lo va a comer y me va a pedir la dirección, acuérdese, tenemos, sí, sí, obviamente, Jujo Franco, a la gente de Gran Monarca, acá le agradecemos unos sándwiches de migas y que tenemos, falta con agua, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, le agradecemos a la gente de Gran Monarca y de Fiambrería El Gringuito acá, Fiambrería El Gringuito, Dorrego 13, cruzando el Puente de la Valle y Gran Monarca, Alvear 934. Facundo, ¿cómo te sentiste? Muy bien, muy bien, la verdad que me trajiste lindos recuerdos, la pasé muy bien, gracias por la invitación y bueno, nada, desearle a ustedes que sigan por este camino, los éxitos de siempre y bueno, que sigan creciendo, que les traen buena vibra tanto a jugadores que pasen por acá y al INSS. Sí, ha visto chuteando, ¿no? La otra día lo vi, lo vi cuando hiciste el programa, justo para ver la jugada de los partidos. Está todo nuestro elegante, Diego. ¿Sí? Sí, cuando está enseñando el abecedario, ¿no? Sí, se queda siempre en la ES, Diego. En el Braque, Diego. Como el Diego, el Diego. Sí, en el Braque, Diego. Bueno, se va a sumar seguramente a un desafío antes de que se vaya, un desafío bailado, le falta. ¿Bailable? El desafío bailado, claro. Bueno, vamos, sí, antes que me vaya, vamos a meterle. Bueno, Facu, me queda más que agradecerle por el tiempo que se ha tomado, espero que le haya gustado esta nota, la vine preparando, usted sabe ya, creo que hace dos, si no es tres meses, pegamos en el palo, espero que le haya gustado las sorpresas y nada, desearle lo mejor a usted, sea acá en Jujuy o en algún otro lado, esperemos que pueda seguir cumpliendo sueños, como siempre acá va a tener un buen amigo de todos ustedes, como me dicen Jairo Jurado, Tato, el buen amigo de todos ustedes, y nada, resta más que agradecerle. No sé si hay algún saludo por ahí, querido. Hay una pregunta que llegó al privado, que no se animan por ahí escribiendo, que quede el perfil ahí. Sé que en diciembre se le vence el contrato, pero si hay posibilidades, ¿se queda en gimnasia, digamos, se podría llegar a quedar en gimnasia, o se ve en otro lado, después de este año? Y todo depende de muchas cosas, muchas cosas, así que nada, bueno, yo en ese tema de los contratos, se encarga mi representante, obviamente lo consulta conmigo y llegamos a un acuerdo, pero como te voy a repetir, quiero terminar tres partidos y clasificar a gimnasia y obviamente pelear por el ascenso. La tiro al corno, bien. Sí, depende. Para usted, ¿eh? Bueno, llegó el momento de la despedida, no sé, Aníbal, si tenés algún saludo. No, usted, si se quiere despedir y unas palabras para con... Yo simplemente agradecerle que esta no es la casa de Tato, esta es la casa de mí. Cuando guste y quiera puede pasar por el estudio, espero que la haya pasado bien, y bueno, y esto habla, digamos, de la humildad, ¿no? Principalmente de acercarse aquí a un lugar totalmente distante donde vive él y que pueda compartir este momento. Lo hacemos de corazón y esperemos que haya llegado de esa manera. Sí, sí, la verdad que como te vuelvo a repetir, me sentí cómodo, me sentí a gusto, así que me hicieron pasar bien, me trajeron un recuerdo que por ahí uno olvida y nada. Le vuelvo a repetir que sigan los éxitos, que sigan metiéndole con esto, que le hacen bien a un jugador y a la gente que está mirando. Bueno, Aníbal, ¿se quiere despedir? Simplemente será hasta el día martes que tenemos chuteando, después, bueno, ya se viene una entrevista que tenemos en tiempo fuera, y bueno, y muchos otros contenidos que vamos a ir generando en nuestro canal de YouTube, en Indiscutidos TV, le vamos a pedir a Facu que se suscriba. Al canal. Al canal, ya debe haber torturado Tato para que se suscriba al suyo, así que siempre es bueno para sumar y agregar contenido, ¿no? Bueno, de mi parte, agradecerle acá a Bruno Benítez, que se ayudó como el asistente de esto, que es la persona más allá del jugador. Se ganó un corte de pelo, ¿eh? Se ganó un corte de pelo. Se ganó un corte de pelo. Se lo merece, se lo merece. Sí, sin corte de pelo. En este, que fue el tercer capítulo, el primero en vivo. Mirá, buenísimo. El primero en vivo con Facundo. Agradecer a Aníbal, a la gente de Indiscutidos TV, y, nada, ya le dije todo lo que tenía para decirle a usted, que nuevamente le deseamos todos los éxitos en su carrera deportiva, y a Jujuy siempre se vuelve. Espero que en alguna otra ocasión nos estaremos reencontrando. No sé si quiere dejar alguna palabra a la gente que lo está viendo, a los familiares y, sobre todo, a los chicos que se prendieron. Bueno, sí, a mi familia, a los que están mirando, que siempre están presentes, mandarle un fuerte abrazo, decirles que los amo, los traño, y, bueno, seguramente dentro de poco nos vemos a ver. Y, nada, a los amigos que mandaron el video, mirando alguna anécdota, también para ellos también. Así que, bueno, después a la gente que está mirando, que son de acá o no son de acá, mandar el saludo a la gente que escribió también, y, bueno, y desearle mucho sexo a todos. Dale, gracias, Facu, por la predisposición, y será hasta la próxima. No se olviden, el martes, 21 horas, chuteando por nuestra casa, Indiscutidos TV. Chau, chau. Chuteando, el programa de la Liga Jujuyña. Todos los martes, 21 horas, por Indiscutidos TV.